¿Cuál es la información de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil? Si ellos consideran que hay delito, pues obviamente están en su perfecto derecho de acudir a los tribunales. Yo siempre distingo dos tipos de responsabilidades, las políticas y las judiciales. Las judiciales las tienen que determinar en este caso los juzgados y ahí siempre nosotros hemos sido tremendamente respetuosos. Las responsabilidades políticas son otra cosa. Y aquí es evidente que ha habido una trama, es evidente que se adjudicaron a dedo en un momento muy complicado para Canarias cantidades millonarias y que las versiones dadas hasta este momento se han contradecido con el informe de la AUCUS. Por lo tanto yo creo que aquí se tienen que depurar responsabilidades políticas, pero sobre todo aclararlo. Aclararlo porque la ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió con su dinero. Insisto, en un momento donde la población era muy vulnerable. El miedo, el confinamiento, las restricciones a la movilidad, todo eso y el triste saldo de fallecidos que tuvo la pandemia, pues bueno, parece que fue utilizado para hacer negocios por algunos desalmados. Que se negaron que se tuviesen reuniones y que se negase que había habido contactos telefónicos y la información que ha sacado la AUCUS, pues no solo evidencia que ha habido WhatsApp, que había habido reuniones, sino que además había habido mediaciones, en este caso para poder en contacto a las empresas de la trama con las instituciones públicas canarias a los efectos de que prosperasen contratos. Claro, es difícil de justificar porque un laboratorio tiene en exclusiva esos test PCR para que la gente pudiese viajar. Yo mismo lo usé muchas ocasiones, en aquella época estaba en el Senado y tenía que viajar todas las semanas. Son cosas que no se explicaron en su momento, que se negó cualquier relación y que el informe de la AUCUS evidencia que sí hubo relaciones, que sí hubo reuniones, que sí hubo llamadas, que sí hubo mensajes. Esto genera mucha desconfianza. No lo sé, cada uno que asuma las responsabilidades políticas. Yo siempre digo lo mismo, responsabilidades políticas y judiciales. En lo judicial, respeto absoluto a la ley y a los juzgados, que se investigue y que tenga que llegar a donde tenga que llegar. En la parte política, sí, hemos visto como han faltado explicaciones y las pocas explicaciones que se dieron, el resultado es que son mentiras. Por lo tanto, alguien tendrá que dar la cara.